viviendo en acción de gracias, compartiendo las bendiciones de Dios con otros. Traducción de Zulma M. Corchado de Gabaldá. Mateo 25, 40. El rey les responderá, Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Cuando alguien hace algo bueno por ti, ¿Sí? ¿Qué haces? Le dices, Gracias. No es así. A veces esto no parece ser suficiente. ¿Alguna vez alguien ha hecho algo por ti tan maravilloso que el decirle, Gracias? ¿No es suficiente? A mí me ha pasado. Cuando eso ha ocurrido, a veces le he enviado una tarjeta de Acción de Gracias. Otra manera en la cual puedes demostrar tu aprecio y acción de gracias es haciendo algo bueno por la persona que te ayudó. Por ejemplo, si alguien te invita a pasar la noche en su casa y pasas un rato muy divertido con ello, debes devolver su bondad invitándolo a pasar la noche contigo. ¿Es muy importante siempre demostrar nuestro aprecio cuando alguien hace algo por nosotros? No es así. Bueno, no conozco a nadie que haya hecho tanto por nosotros como Dios. Dios provee alimentos cuando tenemos hambre y agua cuando tenemos sed. Él nos sana cuando enfermamos y nos conforta cuando estamos tristes. La Biblia nos dice que Él es nuestro ayudador siempre está presente en los momentos de crisis. Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, decimos, Gracias. Pero de alguna forma eso no nos parece suficiente. Podemos escribirle una tarjeta de agradecimiento, pero no creo que la oficina posta pudiera entregarla. ¿Qué piensas? ¿Tengo una buena idea? ¿Por qué no hacemos algo bueno para el como agradecimiento? ¿Pero cómo? Jesús nos dijo cómo hacerlo. Todo lo que hagan por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hacen por mí. Eso significa que cuando alimentamos a alguien que está pasando hambre, es como si lo estuviéramos haciendo por Jesús. Cuando visitamos a alguien enfermo, es como si estuviéramos visitando a Jesús. Cuando le damos ropa a los que la necesitan, es como si se la diéramos a Jesús. Hay un nombre especial para esta manera de decir, Gracias. Le llamo Viviendo en Acción de Gracias. Viviendo en Acción de Gracias significa demostrar nuestro agradecimiento mediante la forma en que vivimos. Viviendo en Acción de Gracias es cuando vemos las muchas maneras en que Dios nos ha bendecido y deseamos agradecérselo siendo bendición para los demás. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a ofrecer la Acción de Gracias dando gracias con nuestra vida. Padre nuestro, venimos ante tu presencia con Acción de Gracias. Gracias. Ayúdanos a demostrar nuestro agradecimiento viviendo en Acción de Gracias y bendiciendo a los demás. Amén. El fin.